Esto es algo increíble. Miren la siguiente noticia, es que nos vamos de una y nos vamos a otra peor. Dice, el gobierno puso en libertad al narco Marcial Dorado tres meses antes de lo que le correspondía por ley. Dice, el Partido Socialista Obrero Español fía al final de esta campaña electoral del 23J a una sola carta, Marcial Dorado. El hombre con el que Alberto Núñez fijó, se fotografió hace ya casi tres décadas y que 14 años más tarde, en 2009, fue condenado por un narcotráfico. Nada nuevo. El PSOE usado recurrentemente a Dorado contra Fijó en varias campañas electorales a pesar de que los socialistas gallegos regaron con dinero público las empresas del narco incluso cuando ya había sido condenado. En junio de 2020, dos días antes de unas elecciones autonómicas en Galicia, el Ministerio de Interior de Marlaska concedió a Dorado el tercer grado y le sacó de prisión. Fijó sacó su cuarta mayoría absoluta. Dice, el 6 de julio de 2020, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias aprobó la progresión al tercer grado de Marcial Dorado, que llevaba en prisión desde el 2009 por delitos de narcotráfico. La decisión del organismo que gestiona la política penitenciaria y que depende del Ministerio de Interior de Fernando Grande Marlaska llegaba en la recta final de la campaña electoral de las elecciones gallegas en las que Fijó se enfrentaba a su cuarta religión. En aquel momento, las encuestas daban al PSOE nulas posibilidades de desembarcar o de desbancar a Fijó del asunto, al que otorgaban una amplia y cómoda mayoría absoluta y casi triplicada en escaños a los socialistas. El jueves 9 de julio, apenas dos días antes de las elecciones, saltó a la noticia. Marcial Dorado salía de prisión de la Coruña, en régimen de libertad y con cinco años de condena aún pendientes, ya que a los diez días iniciales se le sumaron otros cinco por un delito de blanqueo por el que fue juzgado en 2015. El gobierno le concedió la libertad vigilada incluso antes de que Dorado alcanzase el requisito legal de las tres cuartas partes de su condena que iban a cumplir el mes de octubre. Pues ahí lo tenemos. Tanto que si fijó, se hizo la foto con este tipo, que estoy santo. Y ha sido Marrasca, ha sido Sánchez el que le ha sacado de la cárcel antes de tiempo. Esto es el colmo, porque encima que hagan toda la campaña que se hizo la foto con un narco, cuando todavía no se sabía que era un narco, pero han sido los socialistas al narco al que le sacan de la cárcel antes incluso de que la ley diga que tiene que salir de la cárcel. Don Jesús, le voy a poner un caso práctico para que nuestra audiencia... En fin, imagínese que mañana viene la policía a casa y me detienen porque soy atracador de joyerías. Usted eso lo desconoce. Oye, yo lo invitaba a mi programa, estábamos aquí, era una persona cabal, cumplía, hacía su papel. Bueno, ¿qué tendrá usted que ver con mi trayectoria delictiva de atracador de joyerías? Aquí han venido políticos que lo han sido condenados por prevaricación. Pero eso es la culpa de usted. Pero nosotros no tenemos nada que hacer. La culpa de usted porque usted tiene un programa muy bueno, un medio muy potente y la gente quiere venir. Entonces, es por eso. Entonces, lógicamente, a esta miel vienen personas mejores y no tan mejores. Pero, lógicamente, que a mí me hagan una fotografía mañana con un señor o una señora que tiene una duda razonable sobre su conducta penal, eso no implica nada. Galicia es muy grande pero es muy pequeña. España es un país muy grande y es muy pequeño. Realmente, voy a hacer un poquito una doble pirueta sin red, pero a lo mejor lo que iban buscando, dándole beneficios penitenciarios aún no generados por ley al señor Dorado, es que a lo mejor contase alguna cosita que comprometiese al entorno del Partido Popular. Porque esta gente son así de trileros, son unos taures del Mississippi. No es patrimonio solo de la izquierda, desgraciadamente, para España. Pero seguramente buscando el regate corto de alguna cosa, alguna foto más, alguna... Bueno, toda la campaña, después de que Sánchez fue arrasado en el debate, a partir de entonces han sacado Torrato y sobre todo Yolanda Díaz, la de la plancha, que no sabe ni planchar. Ha habido un meme donde han sido capaces de ampliar la foto donde aparece en la pared un mando de aire acondicionado a 17 grados. Incumpliendo las propias recomendaciones del gobierno. En fin, todo un montaje, todo muy casposo, Jesús.